Música Hey muy buenas a todos, aquí Soko comentando y bienvenidos de nuevo a la beta de Call of Duty Black Ops 4 Que ya tenemos disponible para toda la gente que pues puede acceder a ella con algún código o lo que sea La gente de Xbox me está diciendo no me va a mandar el código, a lo mejor pasa el mismo error que en PS4 Meteos en la página de donde habéis canjeado el código en la web de Call of Duty, en lo de la beta y tal Y en la parte de arriba te pondrá que ya has canjeado un código pero arriba te saldrá el código en principio Es lo que pasaba en PS4 ¿vale? Como consejo, no trabajo en el soporte Activision pero mucha gente me dijo que se le resolvió así Así que yo os lo digo por si acaso, pero bueno en definitiva ¿vale? Semana 2 Yo os vengo a traer un par de partiditas porque la verdad es que ha sido una partida completa Yo he trozado una partida, casi mi primera partida al nuevo modo de juego como estáis viendo que lo tenemos por aquí ¿vale? El modo de juego de atraco, sinceramente me ha parecido un modo que es la polla, me ha encantado Es un modo de juego que mezcla, un modo de juego que había en Battlefield Hardline con un poco el counter Es decir, empiezas con poco dinero, empiezas a pistola, vas comprando armas, vas comprando cositas, ventajas, accesorios durante la partida Y te vas haciendo cada vez más fuerte digamos ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que no pierdes armas durante rondas Está bastante bien hecho, también tienes que recoger las curas, la munición Hay mucho trabajo en equipo, decidir jugar mucho con el que compras Porque si compro esto luego no puedo comprar lo otro Si me compro esto no puedo comprarme el vindaje Es muy, muy divertido y muy adictivo Seguramente durante el directo, si hago directo luego, le daremos bastante Así que os voy a dejar como os digo, con mi primera partida después de ese pedazo de clip que habéis visto en la intro Que me ha encantado otra partida que estaba jugando Eh, que vamos, hago una pedazo de ronda de la hostia Y luego pues como os digo tendremos el directillo ¿vale? Pero en principio, primera partida y otra partida diferente para que veáis también el ronda de pistolas Y que ha estado un poco más reñida, un poco más igualada Así que al lío gente, ¿qué tenemos por aquí? A ver Ah vale, estoy muerto ¿no? Estamos en empate a uno, he entrado en la partida Pero somos uno, ah, hemos perdido, vale Vamos perdiendo uno o dos entonces Pero entrar en una partida entre medias con el tema de los dineros y tal va a ser un poco jodienda ¿no? Así que ¿por qué tengo puntos? No sé por qué tengo puntos la verdad ¿Tengo puntos por la ronda o por qué ha sido eso? No lo sé exactamente, pone que tengo puntos pero no he hecho nada Acabo de entrar en la partida, no lo sé Eh, un poco absurdo, igual ese era el dinero Ah vale, es el dinero ¿no? ¿Puede ser el dinero? No lo sé Eh, a ver, habrá que comprarse algún arma ¿no? Eh, sus fusiles, ¿me puedo comprar el que yo quiera? Hostia, pues, pues, pues Hombre, este es barato el MX-9 y no es malo El Spitfire es bastante caro pero es bueno Así que me voy a comprar el Spitfire Con, hostia, le puedo comprar los mods Voy a comprar un poco de munición para llevar más Vamos a llevarlo sin nada ¿vale? A ver qué tal Simplemente por hacer la prueba Coge el dinero O sea, y no tenemos ni curas ni nada Por lo que estoy viendo abajo Tenemos aquí para recoger El dinero está cerca de aquí Este es el punto de extracción Esto es, eh, una cura que he recogido ¿Vale? Vamos a aguantar un poco Es táctico este modo, eh Es como un BID Vamos a rematar De momento no me voy a curar Vale, rematando a todos Sofie el rematador Rehivo Rehivo Rehivo, reseo, reseo Ahí está Me dan dinero por hacer todo Está ahí el enemigo que queda, está por aquí Yo cogería la bolsa, eh Está ahí metido Vale Coge la munición ¿Vais a fragearle, no? A prohibir el dinero, ¿no? Madre mía, tú que fraggers Está ahí, lo he tocado mucho Vale, lo tienen ¿Por qué no llevamos el dinero? ¿Lo habéis matado, no? Sí ¿Llevad el dinero? Voy a curarme, que no me he curado Ostras, esto es guapo, eh Esto está guapillo, está guapillo Vale, pues hemos entrado en la partida empezada Supongo que la primera ronda Evidentemente, como no habrá dinero para comprar más normales Será de pistolas Creo que me voy a jugar luego otra, eh Es mi primera experiencia A ver si consigo remontar la partida Creo que he hecho buena Vale, está Creo que he hecho buena compra Tenemos un montón de dinero Porque hemos matado Hemos matado esta ronda prácticamente a Bueno, me cuenta como hemos matado Cinco, ¿no? El último no lo he matado yo Pero me he hecho aquí alguna He rematado caídos, ¿sabes? En plan robando Ese para mí Es el que he dicho Uy, no vamos a encarar Me voy para atrás Y aquí hemos pillado a dos, ¿no? Si no me equivoco Ah, no, este ya he revivido, ¿no? Sin más, vale Bueno, nos hemos hecho una ronda bastante buena Hemos entrado y hemos arrasado un poco Me gusta el sistema de juego Vamos a ver Tenemos tiempo para comprar ahora Calma, ¿vale? Calma Vamos a mejorar Mejoras principales Esto... Ah, vale Que compro todo del tirón ¿Ya está comprado todo? ¿Me lo he puesto todo? Mira, ya no me hace falta en principio Pero puedo comprarme... Ah, me puedo comprar blindaje también Hostia, puta Chaleco, rachas de puntos Pero bueno Fola, goruba, V de respuesta Equipamiento Dardo sensor Hostia Hostia, gente ¿Y si no mueres no te quitan nada? Supongo que no Hostia Está fuerte, ¿eh? El temario Ojo, ojo, ¿eh? Ojo Ojo, ojo Pero ojo, ¿sabes? Pero muy ojo No sé si ir por su espalda O ir directamente con los compis Voy a tirar un dardo en el dinero Ojo, piojo, ¿sabes? Aquí la que se puede liar en un momento Vale, intercambiamos un poquito de disparillos ahí ¿No tengo más balas? Déjame coger esto ¿Vendrás? ¡Oh! Uno en el campanario campeando Si viene, te reíbo, crack No, te va a matar del campanario Hay que rusar a este Mierda, tío No he podido curarle ¿Uno para uno? Creo que me voy a llevar el dinero, ¿eh? A ver No tengo casi balas Pero bueno ¿No sé dónde tengo que llevarlo? ¿A base? Ah, vale, ya Vale Tengo pocas balas, ¿eh? Que estoy yo solo Tengo que mirarme todo ¿Me estará campeando? ¿En serio todavía? Me queda poco blindaje, la verdad No viene el tío O sea, me steamy Ahí Ahí está, lo tenemos ¡Lo tenemos! ¡Dinero extraído! Y comienza la remontada Podría haber pillado esto Que era un poco de vida Pero me quedaba O sea, todavía me quedaba un montón de vida ¡Uff! Me mola muchísimo el modo Lo juro, ¿eh? Lo veo muy guapo O sea, el tema de poder comprarte todo ¡Ey! Este es el que ha entrado por la espalda, ¿verdad? Que se ha hecho todos los compañeros Yo estaba pensando si dar la vuelta o no ¿Sabéis? Pero He hecho No sé No me fío Porque igual me pillan desde el campanero y tal De hecho había uno en el campanero Como seguís campeando Vale, tenemos un montonazo de cosas por aquí Vamos a comprar Equipamiento Vamos a comprar otro dardo Que me parece muy útil, la verdad Vamos a comprar chaleco Chaleco a tope Blindaje pesado Racha de puntos Tenemos UAV No tenemos dinero para más No tenemos dineritos Esto es para carroñero Carroñero creo que es bastante útil Porque te quedas sin balas ¿Y puedo comprar balas? De... No, no puedo comprar balas Tengo bastantes Pero es que esto gaza muchas balas Tengo un cargador Vale, creo que No sé si darles la vuelta O... O igual tiro un dardo en el medio Para saber si nos están flanqueando Voy a tirarlo ahí Podemos también dejar que cojan... Hostia, me está siguiendo todo el equipo Vamos juntos Igual me conocen Vamos a darles la vuelta Creo que van a coger el dinero Pero igualmente Estoy pillando yo balas y curaciones Voy a dejar al compañero Que pille esa curación Si quiere Vale, no tienen pinta De moverse demasiado ellos Como de hecho Hay uno aquí campeándome Que evidentemente Pues No voy a encararle demasiado Voy a coger esto Con tu permiso Están campeando un poquito Deberíamos ir a por este Hasta aquí dentro Rematamos He sido un... He sido un fragger, tío Me he llevado todas las kills Rematando gente Este es el punto de extracción suyo Queda un enemigo Y lo tenemos Victoria Entramos y remontamos 13-0 Compañeros 13-0 Madre mía Me ha gustado muchísimo La... El modo de juego este La verdad O sea Me ha encantado Os lo soy sincero O sea Supongo que empezarás con la pistola y tal Creo que No sé si voy a dejarlo aquí Voy a intentar jugar alguna otra partida Pero me ha molado muchísimo O sea Me gusta Porque es como un buscar y destruir Es muy táctico Te puedes comprar un montón de cosas Tienes que hablar mucho con el equipo Para... Para hacerte tu propia estrategia No sé Está guay Está bastante guay Me ha gustado mucho Bueno compañeros Pues hemos encontrado una partida desde cero Así que vamos a ver exactamente Qué tal funciona Porque efectivamente Tenemos ronda de pistola Tenemos dinero Insuficiente Evidentemente Para comprarnos más cosas Podríamos comprarnos blindaje Lo que pasa es que tenemos que recoger balas del suelo En caso de... O me puedo comprar munición extra ¿Vale? Y tener la pistola digamos Llena de munición Vamos a hacerlo Puede ser buena idea ¿Vale? Sí que es verdad que no me llega para chaleco Pero... Creo que puede ser buena idea Llevar más balas Porque así me puedo hacer más kills Ya que ellos normalmente Si no recogen munición No van a poder matar a nadie Eh... Vale ¿La vida me la puedo coger yo? ¿O me la ha robado alguien? No la llevo yo Jejeje Me gusta mucho Como lo han... Como lo han hecho Esto es... Más o menos será así El modo de blackout Tú coges la cura Y te ponen a la izquierda Tienes uno de cura ¿Veis? Me entendéis ¿No? El enemigo ha tomado el objetivo ¿Tienen el dinero? Lo que pasa es que no sé dónde lo tienen que llevar Creo que el dinero estaba a la izquierda Y hemos hecho un poco el parguela Pero vamos todos juntitos Eso es bueno Le está siguiendo a mi compañero ¿No? ¿Dónde coño están con el dinero? ¿Dónde coño se han ido? La zona de extracción está allá Hostia, estén todos aquí tú Perdemos el objetivo Perdemos el objetivo Sí, sí, tenemos que ir para allá O sea... Del tirón O sea, hay dos que están campeando en su base Pero mi equipo no se entera de nada Me van a reventar aquí el culo No, lo han pillado Evidentemente Si es que mi equipo se ha ido para adelante Yo me he dado cuenta Pero... Eran dos, ¿Sabes? Encarándome a mí Así que... Mi equipo como que se ha enterado poco de la fiesta ¿No? Digamos Ha sido una ronda de pistolas muy extraña Nos han ganado evidentemente Porque... No sé qué coño estaba encarando mi equipo ahí O sea... Sí, están dos de ellos en su base Pero... ¿Por qué vais a por ellos? Si el dinero lo están... Se lo están llevando Es un poco... No se han enterado mucho de la fiesta Pero bueno, no pasa nada Habéis visto la ronda de pistolas Eh... Vale Lo único que ahora tenemos dinero para comprar algo Vamos a jugar con la KN ¿Vale? Por ir con un arma normal No tenemos blindaje ni nada Así que... Vamos a ir con la KN A ver qué tal Esta gente ha ido entonces por la parte de dentro ¿No? No ha ido por la parte de... Por donde he ido yo al menos No Y por el medio tampoco Porque yo he ido del tirón al medio Y no me he encontrado con nadie Así que esta gente Parece que flanquea mucho O que va directo al dinero Y luego va a depositarlo Así que bueno Vamos a ir directamente a por el dinero Eso sí La munición Ah no Me llevo ido a la cura Jeje Y la munición creo que también Voy por la parte derecha Pero hay que tener cuidado compañeros Ahora seguramente tendrán sus fusiles Y me van a reventar el culo Pero bueno A ver Creo que van a venir por ahí Mi compañero está mirando eso Tenemos uno fuera Tienen que estar ahí en ese túnel todos ¿No hay nadie? Pues detrás Si no están ahí Están detrás Vale Vamos a reanimar Ahí está Tenemos el dinero nosotros ahora Vale, vale Creo que nos van a estar campeando base Si lleváis el dinero Mejor No Están en medio entonces ¿Y el dinero tío? ¿Qué andáis? Pero llevas el dinero putos ¿Le he matado? Sí, sí Del tirón Vale Ya me lo llevo yo Quedan cero O sea No quedan enemigos Ahora mismo Así que No sé dónde es el dinero Hay que llevarlo Pero me lo llevo Tengo yo el dinero A ver si cae por aquí la zona De casualidad Creo que la zona es random ¿Vale? Ah, vale Está en el otro lado justo Pues nada No me va a dar tiempo A llevar el dinero O sea Acá ha decidido justo Que es en el otro lado Me tenía que quedar en medio quizás Pero tampoco me iba a dar tiempo A entregarlo yo creo Visto lo visto antes La parte que hemos jugado antes No me iba a dar tiempo Ronda ganada La KN parece que La han mejorado un poco Y no va del todo mal A ver qué tal Si le voy poniendo accesorios Porque puede ser interesante La verdad No me van a dar a mí La jugada Si me he cargado Y unos cuantos O sea Esta gente ha hecho Una cosa muy rara Y ha ido uno directamente A por el dinero Que ha sido Seguramente el de antes El listo Que ha cogido el dinero Y se ha pirado Y luego los otros Del equipo Su y yo Han dado muchísima vuelta No sé Es una cosa muy rara Tiene fuego rápido La KN Ojo eh ¿Me da dinero para pillarlo? Hostia que se me da dinero Y chaleco ligero Hostia Hostia Podemos ir chetas esta ronda Fuego rápido en la KN Se lo han añadido Antes no estaba el fuego rápido En la KN ¿Verdad? La verdad han puesto Es accesorio nuevo No me suena eh De la KN El fuego rápido A lo mejor si que estaba Es que no jugué mucho con ella Pero puede ser muy interesante Llevar la KN Con fuego rápido Full accesorios En este modo de juego De atraco Bueno, 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 bueno Con silenciador además ¿Verdad? Creo que si lleva silenciador Si Vale El dinero esta en la parte derecha Creo que voy a ir del tirón Hacia la parte derecha Del todo Como he hecho antes Y si eso me suba al avión Si, si Está en todo el medio el dinero Déjame la cura por si acaso Que voy a ir más agresivo que tú Voy a piquear por aquí Vale Se ha intentado robar la kill Pero no ha colado Eh, necesitaría munición Porque Aquí dentro hay munición, ¿verdad? Pero van a estar campeando esto A ver si no me ven Vale, se llevan el dinero Y no sé dónde Ahí Vale Le hemos tirado Hay otro aquí en el lateral Vale Había uno en medio, eh No lo veo Hostia, me ha tirado Era ese Vale Compañeros Si sube lo matas Si no me curas Ahí, ahí Grande Máquina Trabajo en equipo Vale Me voy para atrás Voy a intentar flanquearles Que creo que puede ser buena Voy a meter otra Tengo controlada la zona Compañeros Así puedo llevarme el dinero Dinero, dinero Partner El partner El partner De YouTube ¿Dónde lo tengo que llevar? ¿Para allá? No me fío de las coberturas De mis compañeros Muy por aquí Ah, no quedan enemigos Es verdad Que no me doy cuenta, tío Debería acabarse la ronda Me parece un poco raro Eh, no llego Eh Tengo que subir la helicóptero, ¿vale? Para que me cuente No está mal No está mal No está mal La primera ronda Que hemos hecho un poco C9 Como se conoce en el Overwatch Por lo demás Nos han hecho un ninja La primera ronda Digamos con la bolsa Aquí me la roba un poquillo, eh Pero me mola Me mola La KN Puede que esté guay A ver, sí que es verdad Que la gente no lleva blindaje ahora Pero noto que los mato rápido La verdad Vamos a comprar blindaje tocho Esta vez sí Tenemos dinero de sobra Y tenemos para dispositivo Tenemos para... ¿Qué tenemos? 9 destellos Mina de malla Paquete de asalto Paquete de asalto Ah, estos son municiones Ah, pues lo tiro Munición para todo el mundo Creo que es buena idea En plan, compañeros No compréis munición Compro yo Y uno compra munición Para todo el equipo Hostia, son buenas tácticas En plan, no compréis munición Chavales, ya compro yo ¿Sabes? Hostia, pues me parece Muy buena idea La verdad Tomar Tomar munición cracks Bueno, nadie me hace Ni puto caso No sepa que cojo municiones Pero bueno Además, estas dan más puntos Así que puede ser útil También para ganar más dinero Hostia, pues uno se tiene Que coger la munición esta Sí o sí, yo creo, eh Vale, mi compañero Mira eso Yo me pongo a hacer Heclitching aquí El dinero está en la parte derecha Para que no venga nadie por aquí La cadena tiene culata Es de las pocas que tiene culata Nada, están entonces Ah, no Están fuera La cadena es de las pocas Que tiene culata Lo que pasa es que voy a dejar Voy a dejar el dinero solo Y lo van a pillar Están arriba Vale Hay uno donde el dinero, eh Lo que pasa es que no me han visto Porque tengo un silenciador Había otro por aquí No me diráis dónde Pero había otro por aquí Quedan dos Uno puede que esté tumbado Incapacitados Los dos compañeros Uf, puede ser un problema Bastante gordo, eh Sí Incapacitados Los han matado los dos Tendré que jugar Tengo que jugar un poco con el dinero, eh A ver si escucho algo Buah, están los dos coordinadísimos Nada, Riperino Estaban los dos muy coordinados Seguramente son Son grupito, ¿vale? Porque han ido los dos del tirón A uno me lo podía haber cargado Pero es que el otro me ha piqueado del tirón Algunos diréis Ok, te puedes haber llevado el dinero a la zona Pero dos contra uno Sabiendo que tengo el dinero No me van a dejar llevarlo Veréis lo que ha pasado antes La partida anterior Que estaba yo uno contra uno Y tarda un cojón en poner el dinero Un buen rato Así que no creo que sea buena idea En un uno contra dos Coger el dinero Vale, ya creo que puede ser buena idea Ponerme el silencio mortal Ah, lo llevamos ya el silencio mortal Vale Peso ligero Y no tengo para chaleco Quizás ha sido un poco cagada comprarme esto Pero así tengo la jeringuilla rápida Te cura rápido y más a menudo Espero que la... Bueno, no No la tengo, ¿no? Tengo que coger igualmente cura, ¿sabes? Con vuestro permiso Creo que voy a tirar por la parte izquierda full, eh Además de que tengo peso ligero Tengo peso ligero Así que creo que puedo ir full Tenemos todo silencio mortal Entonces, claro Por eso no escuchaba tantos pasos Es normal, ¿vale? Que en este juego te regalen el silencio mortal Por así decirlo Creo, vamos Creo que está regalado Voy sin hacer mucho ruido Vale No escucho nada Así que creo que puedo ir Por aquí no ha pasado nadie, ¿no? Zona de extracción aquí Escuché puto El otro me ha venido a campear Sí, son grupitos estos dos, ¿eh? Son grupitos O sea, me ha venido directamente a por mí, ¿sabes? Sabiendo que estaba ahí Tenía que haberme quedado un poco esperando Pero bueno Uno contra dos Creo que el equipo lo tiene Se nota cuando la gente juega en grupo, ¿eh? O sea, ha venido del tirón a por mí Cuando tenía silenciador A ver, sí que es verdad que me habrán visto Pero... Sabía que seguía por ahí ¿Dinero detrás, detrás? Ah, no, vale Es un compañero, digo ¿Tienes uno detrás? Y pensaba que eran dos aliados vivos solos, ¿sabes? La han matado a un compañero Lo tienes ahí Tú vete al dinero Quédate ahí Quédate ahí Está muy bajo de vida el compañero, ¿eh? La han tumbado No me lo puedo creer Que se vaya a hacer la ronda ese señor Bueno, este se ha revivido, creo Pero ahora tienen el dinero Y se lo va a poner él, ¿no? Ah, no, le cambian el punto de extracción No puede poner el mismo que nosotros Hostia, este va súper lagueado, macho A ver Muy buena ahí Muy buena, muy buena, muy buena Vale, pues esta vez vamos a ir a tope, ¿vale? Que no tenía ni siquiera blindaje antes Vamos a ir con el blindaje Y no, no, tiene silencio mortal de primeras Pues creo que es importante comprártelo también, ¿eh? O sea, no te lo dan Sino que es la primera ventaja Que te compras en el apartado de ventajas rojas Digamos, ¿no? Por así decirlo Bueno, son diferentes grupos Porque aquí tenemos una Una de color verde No sé, es un poco variado, digamos Qué pena que no me llega para más munición de la KN Porque solo tengo un cargador Con lo cual luego tendré que sacar la pistola Aunque llevo ampliados Así que me puedo cargar a dos de un cargador Pero si no cojo balas Estoy un poco puteado Vale, ahora sí que llevo balas Extra Voy a volver a hacer la misma, ¿vale? Intentar flanquear un poquito por aquí Por el lateral A ver si puedo ir por la parte de arriba Aquí tenemos su punto de extracción, creo O el nuestro, no lo sé Uno de los dos Voy a volver a coger aquí cositas Así llevo dos curas Creo que voy a ayudar al compañero A ver si no viene otro Porque tenemos aquí uno tumbado Y puede ser buena idea revivirle Hemos perdido el objetivo Vamos Vamos Está un tiro ese Estamos perdiendo el objetivo Vale No, el objetivo El objetivo Voy Lo tenemos Me llevo el dinero El último está por ahí Vale, lo tenemos Ronda ganada Victoria Esta vez sí Aunque hayamos matado Bueno, supongo que es porque la última ronda Hemos conseguido la victoria Y evitando que nos roben el dinero de nuevo Que se estaba colando uno Había uno que nos estaba campeando Como habéis visto Le hemos pillado Madre mía A este le hemos hecho todo el lío, ¿eh? Ha sido matar Bueno, hemos rematado a ese Hemos curado Solo me da esta kill Pero porque luego hemos hecho otro Supongo Pero vamos Que ha sido una kill muy normalita Le he pillado por la espalda La otra ha molado más Me la he jugado un poco Me gusta Me ha mejorado la KN bastante Así que nada En definitiva Muy buena partida Contra gente que iba bastante coordinada Me ha gustado Espero que os haya gustado muchísimo El modo de juego Así que nada más Gente Si os ha molado Deja a nuestro me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!